Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ariel La Mosca Ariel La Mosca dice Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ariel y estoy muy contento de tenerlo acá Bueno y en este video, como ven en el título, voy a recomendar mis canales favoritos Pero tengo un invitado y ustedes se ven estar diciendo Ariel, ¿Quién es? ¿Es Federico Vigibani? No ¿Es Sandrita Cire? No, porque Sandra es mujer y ese invitado es hombre Bueno, no es ninguna de esa gente, porque toda esa gente vive fuera de Cuba Voy a hacer un truquito de magia, voy a hacer así Y el invitado va a aparecer aquí Díganme usted, yo haciendo un truquito de magia, yo no seré el primo de Harry Potter Voy a hacer un truquito de magia Casi te matas, casi con un boniato Y ahí no hay boniato, hay piso Piso y una linterna ahí No, eso es mujer de luz Un mujer de luz, lo que se pasa Con una linterna ahí y nosotros no somos mineros ¿Qué es lo que hicieras tú? ¿Qué hicieras luego ser mineros? ¡Estás loco! Bueno, y mi primer canal favorito que voy a recomendar es el de mi amiga y colega Jessica Gómez Por acá está apareciendo El segundo canal favorito es el de mi también colega Jasmine Garay, por acá está apareciendo Casi se me olvidaría o me algo Y mi último canal favorito es el de un hombre del cual yo estoy enamorado Soy muy fanático de él O sea, es rubio, es la cosa más linda de este mundo Y es Y Te sé Ariel Fernández Casi se me olvidó mi propio nombre Estoy loco Mi primer canal favorito es Tolkien Blade World y Diversión Mi segundo canal favorito es Iker Unsú Y mi tercer canal favorito es Benja Calero ¿Ese es argentino, verdad? Sí Ah, mira, no sabía Bueno, sí sabía Pero las dudas nunca sobran Exactamente Y bueno, sí, muchísimas gracias por ver este video Si te gustó, sabes que me puedes apoyar regalándome un like Suscríbete Como parte de esta linda familia Y di el tu chau Chau Es así Chau